Son 15 partidos políticos los que hasta el momento han comparecido ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que está consultando la iniciativa de reforma electoral enviada por el gobierno, informó la presidenta de esa junta. La consulta la iniciamos el día miércoles de esta semana, miércoles 21. Hemos trabajado miércoles, jueves y hoy viernes y hemos tenido la participación del Partido Liberal Independiente, Pli, del Partido Unidad Costeña, PAMU, del Partido Alianza por la República, APRE, del Partido Conservador de Nicaragua, del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, del Partido Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, del Partido Resistencia Nicaragüense, PRN, del Partido Alternativa por el Cambio, AC, del Partido Yátama, del Partido Unidad Cristiana, PUC, del Partido Indígena Multietnico, PIN, del Partido Autónomo Liberal, PAL, del Partido Millatamarán, del Partido Liberal Nacionalista, PLN, y del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esos son los 15 partidos políticos consultados hasta el día de hoy. Continuamos con la consulta para el día lunes y continuamos con el Camino Cristiano, el Partido Camino Cristiano, el Partido Ciudadanos por la Libertad, Ceporelli, el Partido Restauración Democrática, PRD, y el Partido Mosquitia, Pahuanca, que es un partido regional que también está programado para el día lunes. En tanto, algunos de los partidos políticos citados para el próximo lunes ya tienen previsto sus consideraciones a plantear en la comisión. Nosotros vamos a llevar el mismo planteamiento ya consensuado entre el Grupo Repre y la coalición nacional. Eso es lo que nosotros llevamos como planteamiento a la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste sigue ese planteamiento? ¿Qué es lo que proponen ahí? En el mundo de depuración del padrón electoral, observación, que no sea eso de invitados especiales, sino que sea una observación seria y honesta que venga a Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.